Música 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 Estamos en esta noche en el comando de estación policial San Matías para conversar con el comandante, el mayor Orlando Montaño Mayor. Se ha suscitado un hecho de sangre que ha enlutado nuevamente a la familia matieña hoy al promedio a las 6 horas. ¿Qué informe tiene al respecto? Muy buenas noches informaron a la policía de que evidentemente recetamos el padecimiento de dos personas, asimismo habrían otras dos personas salidas al plan del hospital. Inmediatamente tras lo sucedido la policía ha activado el plan Z, está el 100% de la policía desplegada aquí en San Matías con el apoyo incluso de la CLCM y pues estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Mayor, ¿tendríamos ya los datos preliminares de los móviles de este hecho? Primero, es el punto que se está investigando, aquí no nos salió los móviles, como digo, es una trata investigativa en la que el tiempo apremia y el 100% del plan policial está en la calle realizando los operativos para lograr la aprehensión de estas personas. Teniendo en cuenta que el día de hoy usted prácticamente daba instrucciones a sus policías y también a la población matieña para que puedan dar tal vez datos de algo sospechoso, sin embargo, pues se da este caso mayor. ¿Cuál ha sido su lectura al respecto? Bueno, sí hay mucha información que se maneja en redes sociales, la gente comenta un montón de situaciones, pero bueno, lamentamos que no ha sido imprecisa la información que hayamos obtenido acá en la policía para poder trabajar, sin embargo, la policía ha estado haciendo su labor preventiva como corresponde, dando cumplimiento a los planes de operaciones, hemos estado en recuperación de espacios públicos, en las plazuelas, en las cafeteras, en la frontera, y pues bueno, actualmente, como le digo, el 100% está en la calle. ¡Gracias!